Ellas se han tratado de arreglar las diferencias. Ok, vean que lindo ese ejemplo, me parece muy muy correcto, lo vamos a enfatizar en la segunda parte, me lo recuerdo. Pero saco de acá lo siguiente. La incidencia política en el conjunto de normas y reglas que gobierna la sociedad de Curaçao es muy fuerte. O sea, porque son reglas y normas a la conveniencia de los comunes, del conjunto de la sociedad. Pero puede estar ocurriendo, podría darse para los próximos años, como vamos a ver un poquito en el caso de Centroamérica, que la dinámica de consumo, etc., comienza a rebasar esos límites que tiene la sociedad. Pero la base económica de donde se toma el dinero para poder subsidiar o para poder hacer eso, puede originar el problema. O bien, puede haber una educación de tal manera, como decía también el señor diputado, que hace que yo siempre esté acostumbrado, siendo de un sector, en riesgo de empobrecerme, de recibirse a mi subsidio. ¿Qué pasa cuando la base económica no? Hay riesgos ahí. Eso es lo que quiero visibilizar. Entonces, por ahí es el esquema para que juntos podamos construir una interpretación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!